¿Qué relación hay entre los gestos y los sentimientos? ¿Qué es la mímica? ¿Qué es el mimo? ¿Y por qué nos emociona? Muy bienvenidos y bienvenidas a Mejor Cada Día. Gracias por compartir un programa más con nosotros. Hoy vamos a conocer un poco mejor el mundo de la mímica, o más concretamente el del mimo, y lo vamos a hacer de la mano de un guía excepcional. Hoy tenemos con nosotros al gran mimo y actor Carlos Martínez. Muy bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Pero antes de pasar a hablar con nuestro invitado, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema de hoy en nuestro espacio de opinión pública. Bueno, es una expresión de un lenguaje no verbal. Digamos que imitamos o expresamos una idea, un pensamiento a través de nuestro cuerpo. No sé cómo definírtelo. Una persona que está inmóvil, para mí tiene mucho valor estar inmóvil tantas horas, por una miseria que les pueda andar. Pues una persona que representa mucho sin decir nada. Bueno, pues un mimo es una persona que está representando una acción, solo mediante gestos y sin emitir ningún sonido. Pues bueno, no lo he hecho nunca, pero lo puedo intentar. Por ejemplo, no sé, una expresión ¿Algo así? No, porque yo me gusta hablar y luego soy expresiva así con la cara y yo no sabría. Pues la verdad es que no. Lo veo una cosa bastante complicada, aunque para esa sencilla se ve bastante complicado. Lo siento, pero se me da muy mal, lo siento. Sí, sí me gustan mucho. Hace poco estuve en uno. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo paso muy bien, me da, mi imaginación vuela, me relajo, lloro, me río, en fin, hay un montón de posibilidades. Sí, es verdad lo que le digo, porque para mí tienen valor. Sí, son personas que sin decir nada representan mucho, gesticulan y eso pues la interactividad hace que, por lo menos a mí me guste. Sí, me gustan, porque es algo que hoy en día es muy poco usual y no sé, me parece algo bastante original, la verdad. Sí, es que de hecho yo no creo ni que hubiera sido nunca una opción, ¿no? O sea, prácticamente olvidado, poco utilizado e infravalorado incluso, diría yo. Sí. Yo creo que sí. Ahora la gente no se para. Vivimos muy acelerados. Lo que no ha estado nunca es, por decirlo de alguna manera, bien visto, creo yo. Pienso que sí, porque con todo esto de la televisión y todo esto, hace unos años era más popular y tal, pero por el tema de la televisión creo que un poco en desuso sí que ha caído. Gracias por esas interesantes opiniones que ustedes nos regalan y pasamos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, Carlos Martínez. Carlos, ¿qué es el mimo exactamente? El mimo es la facilidad de imitar lo que se ve y mostrarlo de una forma invisible. Es algo tan simple como tocar una pared invisible, pero para hacerla tenemos que observarla, porque el mimo básicamente es imitar. ¿Qué relación tiene el mimo con los sentimientos y por qué consigue emocionarnos? Porque el mimo refleja o imita al ser humano. La imitación más grande es imitar a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. Una persona que viene a un espectáculo de mimo y ve una serie de personajes, una serie de acciones, de sentimientos, le permite a esa persona reflejarse, verse a ella misma reflejada en el escenario y eso evidentemente conmueve a cualquiera. ¿Qué es la pantomima y qué relación tiene con el mimo? En la escuela tuvimos que aprender la diferencia entre pantomima y mimo. Pantomima es más, es lo que nos decían en la escuela, es más el mimo grotesco, no tan estilizado y el mimo es mucho más preciso, mucho más elegante. Esta es la diferencia que nos daban en la escuela, entre otras muchas descripciones. Pero con el tiempo, cuando uno va pasando los años y va aprendiendo lo que es el arte del mimo por la experiencia, uno se da cuenta de que en muchos países la palabra mimo y pantomima es la misma. La pantomima en España tenemos las dos palabras, pantomima y mimo. Pero cuando decimos pantomima aquí en España, hay esa connotación negativa, una pantomima. ¿Qué haces? No me hagas una pantomima. Entonces yo he optado por eliminar la palabra pantomima y quedarme con el mimo, haciendo que incluso las situaciones más grotescas puedan ser representadas con elegancia. Por ejemplo, en inglés pasa lo mismo, la palabra pantomima también tiene una connotación negativa y por eso utilizan la palabra mimo, pero en Alemania, en el lenguaje alemán, no existe la palabra mimo. Para definir mimo, lo definen con pantomima. De hecho, en el griego la palabra pantomima es el auténtico nombre del mimo, que es imitarlo todo, pantomima. Así que yo me quedo con el mimo. Cuando nos hablabas de la escuela, ¿te refieres a la escuela de arte dramático? ¿A qué escuela te refieres? Sí, yo estudié en la escuela de mimo en Barcelona, estudié en la escuela de teatro y combinaba lo que es actuar, lo que es el actor, el que habla, con la expresión corporal y con el mimo. Allí en la escuela de teatro es donde yo conocí el arte del mimo. Para mí, lo que yo quería ser era actor, yo no quería ser un mimo, yo quería hablar. Pero claro, cuando descubrí la potencia, la fuerza de la expresión sin palabras, dije, bueno, esto también es muy importante. Entonces, el mimo me ha permitido actuar mejor y el ser actor me permite poder expresarme mejor, comunicar mejor a través del mimo. ¿Crees que se puede comunicar lo mismo con palabras que sin palabras? ¿O crees que el mimo puede alcanzar lugares que las palabras no pueden alcanzar? Mira, la comunicación tiene que ver con que alguien pueda entender lo que estás diciendo. Por muy bien que yo hable español en Alemania, no funciona. Tendría que aprender alemán, ¿no? O por muy bien que me hablen en alemán, pues no funciona. Si no nos entendemos, la comunicación no existe. Y es lo mismo que pasa con los gestos. Si yo intento comunicarme con unos gestos que la otra persona no entiende, por muy bien que lo haga, no funciona. Así que la comunicación funciona en cuanto la otra persona comprende, entiende. En unas ocasiones puedo usar la palabra y en otras ocasiones tengo que usar los gestos. En el mimo usamos solamente los gestos, no hay palabras. Y eso lo que me permite es poder ir a cualquier país del mundo y hacer que la gente entienda, aunque yo no sea capaz de hablar su idioma. A veces las palabras, tal cual las usamos, hay personas que pueden entender una cosa y hay personas que pueden entender otra. Yo no sé si a través del mimo también pueden darse malentendidos. Bueno, a través del mimo es muy difícil que haya malos entendidos, porque el mimo lo que hace es imitar lo que conocemos. Claro, si yo quisiera hacer un ascensor en una tribu del Amazonas que jamás ha visto un ascensor, evidentemente estarían confundidos. Entonces, ¿qué es un ascensor? Pero si lo hago en nuestra Europa, pues prácticamente todo el mundo entendería lo que es un ascensor. Entonces, lo importante es imitar lo que conocemos. Si alguien no conoce un ascensor o una cocina de carbón, hay gente que no conoce lo que es una cocina de carbón. Hay los niños que no saben lo que es una máquina de escribir. Cada vez que yo hago una máquina de escribir y hago que el carro se mueva, pues los niños dicen, ¿y por qué le golpeas al ordenador? No conocen el objeto. Entonces, en el mimo tenemos que imitar lo que la gente conoce. ¿Qué es lo que más la gente, qué es lo que la gente realmente conoce? Los sentimientos. Lo que imitamos por encima de todo son los sentimientos. La alegría, la tristeza, el miedo, eso es conocido internacionalmente. Da igual si vas a una tribu del Amazonas como si vas a un colegio donde hay niños de parvulario. Todo el mundo entiende esos sentimientos. Por eso los gestos del mimo son conocidos internacionalmente. ¿Cuál es el objetivo central del mimo? ¿Qué pretendes? ¿Emocionar? ¿Transmitir un mensaje? ¿Imitar simplemente? No, siempre tratas de contar una historia. Yo soy un cuentacuentos. Un mimo es un comunicador, es un actor que en vez de usar las palabras usa los gestos. No podemos olvidar que somos comunicadores, que somos eso, cuentacuentos. Todas mis obras de mimo son pequeños cuentos que yo he creado y que intento que lleguen al público. Por eso la gente tiene que reírse, tiene que llorar, tiene que pensar, tiene que sentir. Todo eso es muy importante en cualquier comunicación. Es lo que hacían los cuentacuentos de antaño. Contaban una historia muy simple, pero la contaban llena de emociones. Cambiaban las voces, hacían personajes y la gente escuchaba las historias. Eran conmovidos, se reían. Pasaban por toda una serie de emociones para poder recordar mejor la historia. Quizá no recordamos todas las palabras, pero recordamos lo que sentimos. Conocemos algunas de las obras que tú llevas en tus viajes, tus obras de mimo. ¿Tú intentas transmitir solamente emociones, cuentos o también principios y valores a través de esos cuentos? Bueno, todos los cuentos, para mí, son como unas nuevas parábolas. Cuando uno piensa en las parábolas bíblicas, son historias muy bonitas, son historias que se siguen muy bien. Una dramaturgia muy fácil. El hijo que le pide el dinero al padre que se quiere ir. Son historias muy fáciles de entender. Si fueran difíciles, posiblemente dejaríamos de escuchar, dejaríamos de ver. Pero como la historia es tan simple, la escuchamos y la retenemos de tal manera que la podemos recontar. Cuando uno llegaba a casa después de escuchar una parábola, seguro que la contaba en casa su familia. Oye, mira, he escuchado esta historia, esta otra. Eso es el poder de una historia simple, de una parábola. Pero una parábola tiene una enseñanza escondida detrás. Detrás de cada una de mis piezas de mimo hay una provocación, hay la enseñanza de que alguien tiene que preguntar. Lo que provoca es que alguien pregunte, que alguien diga, oye, ¿qué hay detrás? ¿Por qué has hecho esto? ¿Cuál es el mensaje que esconde esta parábola? Y si me preguntan, pues respondo. No hay ningún problema. ¿Es el mimo siempre mudo o en ocasiones se puede hablar? Bueno, el mimo como profesión, yo como mimo, yo hablo. O sea, el mimo habla. Lo que pasa es que, claro, cuando el mimo está en el escenario, normalmente no habla. Sería casi como ir en contra de los principios del mimo. ¿Y por qué los mimos usan colores blanco y negro casi exclusivamente? Bueno, eso ha sido prácticamente mi estilo. En realidad, fíjate, el gran Marcel Massot iba de blanco. Hay mimos que van con una camiseta roja, otros llevan unos tirantes de colores. Entonces, no, cada mimo utiliza su estilo. En mi caso, yo he utilizado ese contraste de blanco y negro, ¿no? Pero cada mimo es independiente y lo puede hacer a su estilo. ¿Y lo de cubrirse la cara? Bueno, cubrirse la cara. El maquillaje es más el micrófono del gesto, el micrófono de la expresión. Gracias al maquillaje la gente nos ve mejor. Si no llevara maquillaje para hacer una expresión, tendría que a lo mejor exagerar demasiado o llegar a sobreactuar, que podría entorpecer la comunicación, la historia. Con el maquillaje puedo hacer movimientos muy pequeñitos y se puede ver desde la última fila. Carlos, ¿un mimo nace o se hace? Un mimo nace. Piensa que todos los niños nacen siendo mimos. No hablan. Los niños se expresan sin palabras. Aprendemos a hablar y vamos perdiendo el mimo que llevamos dentro. Después estamos los que descubrimos el arte del mimo y volvemos a ser niños. Volvemos a hablar sin palabras, pero todos nacemos siendo mimos. Después el mimo se puede convertir en una profesión y entonces ahí, claro, ahí se hace. ¿Cómo comenzaste tú en el mundo del mimo? Cuéntanos. Bueno, fue en la escuela de teatro donde estudié. Yo estudiaba teatro y teníamos un profesor que tenía que enseñarnos mimo. O sea, que el mimo era una asignatura más. Pero ahí descubrí que con el mimo podía ser un actor sin palabras. Cuando yo empecé a viajar por el extranjero, yo veía que no podía contar todos los chistes que yo sabía de teatro, todos los textos que yo sabía de teatro. No podía recitarlos en otro país por no saber el idioma. Pero gracias al mimo yo podía contar historias sin palabras en cualquier país. Ese fue el comienzo de mi trabajo profesionalmente como mimo. ¿Qué posibilidades de trabajo hay hoy para los mimos? Bueno, estamos en una sociedad que no le gusta mucho el silencio. Cuando invitas a alguien a venir a un espectáculo de mimo y dice, un espectáculo de mimo, pero bueno, que serán diez minutos, dice, no, no, es una hora, una hora y media, una hora y media en silencio. No, perdona, yo ahí no voy. La gente tiene miedo al silencio, así que no hay muchas oportunidades para un mimo. Es muy difícil vender un espectáculo de mimo. Los espectáculos de mimo, cuando se venden, se tienen que vender como un espectáculo de arte, como un espectáculo artístico. Da miedo el silencio. Pero una vez que la gente viene a un espectáculo de mimo, que empieza a entender el valor del silencio, entonces ya tengo un público hecho que viene de una forma ya, vamos, que viene, que ya son fans, que se dicen, ¿no? Pero al principio es muy complicado atraer a una persona a un espectáculo en silencio. Fíjate que lo primero que hacemos al llegar a casa es siempre poner algo, ¿no? Música o algo, porque la gente tiene miedo a encontrarse con el silencio. De hecho, fíjate, cuando hay una desgracia y se pide un minuto de silencio, normalmente no se respeta ese minuto, ¿no? Pedimos unos 20 segundos, 15 segundos. El silencio se ha hecho para que el silencio nos diga algo. Cuando el silencio no dice nada, es aburridísimo, puede incluso molestar, ¿no? En un espectáculo de mimo, el silencio dice algo, el silencio está comunicando, el silencio puede ser divertido y la gente puede llegar a reírse con el silencio. Y formarse, formarse como mimo, ¿es muy complicado formarse como mimo hoy? ¿Es algo que está de moda o más bien todo lo contrario? No está muy de moda. Fíjate que yo soy de la época de los 70, ¿no? Al finales de los 70 es cuando yo empecé a hacer mimo, porque era una época en que había escuelas de mimo en todo lugar. Era muy común estudiar mimo. Pero hoy día, pues sí, hay alguna escuela todavía, pero no hay tantas escuelas. Casi, casi lo que tienen que hacer cuando alguien quiere estudiar mimo es ir a una clase particular o a cursos de verano. Aún así hay escuelas de mimo. Yo recuerdo una o dos todavía, donde yo estudié el timbal, todavía está en Barcelona, pero hay escuelas en Madrid, hay escuelas en Alemania, en Inglaterra, muy pocas, muchas menos que antes, pero todavía hay, es posible todavía aprender mimo. ¿Crees que el mimo como disciplina artística necesita entonces un empujoncito hoy? ¿Crees que hay alguna forma de dárselo? Cada vez que alguien ve un espectáculo de mimo, o por lo menos eso me dicen a mí cuando ven mi espectáculo, muchos niños dicen, mamá, mamá, quiero ser mimo. Seguro que hay esta necesidad de expresarse con el cuerpo, sin las palabras. Seguro. Es cuestión de descubrirlo. En mi época, muchos estudiamos mimo porque lo descubrimos, porque había alguien que hacía mimo. Si mis espectáculos hacen que otros puedan pensar en este arte, pues, vamos, eso me llena de orgullo, ¿no? Que un espectáculo mío despierte el deseo de utilizar el mimo en el escenario. ¿No te da un poco de tristeza ver cómo se encuentra el mimo ahora mismo? Pensar que tal vez el día de mañana, pues no sé si habrá mimos. ¿No te produce un poco de añoranza? No, no, porque, mira, la vida va por ciclos, ¿no? En la época de los 70 había muchos mimos. Después, en los casi 90 ya no había mimos. Y yo me acuerdo cuando le dije a mi manager, le dije, bueno, pues, ya que el mimo no funciona, dejaré de ser mimo. Y mi manager me dijo, no, no, sigue haciendo mimo, porque el mimo volverá. Y cuando vuelva, pues, te encontrará con experiencia. Y es lo que está pasando. Ahora empiezan poco a poco a resurgir mimos, pero, claro, no tienen la experiencia. Entonces, mi manager, pues, me dio un consejo muy acertado. No, el mimo volverá y volverá a desaparecer, o a casi parecer que desaparece, y volverá otra vez a estar en los escenarios. No, yo creo que el arte, el arte no desaparece. ¿Crees que el hecho de que seas cristiano marca tus espectáculos de alguna manera? ¿Crees que deja alguna impronta de valores y principios? Bueno, es como todo. Lo que llevamos en el corazón, pues, al final se ve, ¿no? Cuando tengo que actuar, si soy español, se va a ver en algún momento, algún gesto. Cuando actúe en Suiza y alguien del público es español, me dice, se ve que eres español, ¿no? Porque uno lo lleva dentro. El hecho de ser cristiano, pues, claro, hay una serie de valores que, al final, salen reflejados en los gestos o en la historia que cuento. Claro, es algo que uno lleva innato, ¿no? ¿Y por qué eres cristiano, Carlos? Bueno, yo vengo de una familia muy católica que siempre me enseñó la importancia de la religión. Lo que pasa es que después yo entendí o quise buscar más información hasta que encontré la Biblia. Y al leer la Biblia entendí que era mucho más que una religión, ¿no? Y ahí en la Biblia fue donde yo encontré esa relación con Cristo, mucho más que una relación con la religión. Esto, pues, claro, creó un problema en casa porque era la Biblia o la religión, ¿no? De alguna manera. Pero me permitió poder comunicarme mejor con mis padres y pudieron entender que no era solo la religión, sino también conocer a Cristo, ¿no? Conocer a ese Jesús, ¿no? De hecho, tú eres un actor que es cristiano, pero también has utilizado el mimo, todas las herramientas que como actor has ido encontrando a lo largo del camino para Dios, para las personas que comparten la religión. Sí, más que la religión, como he dicho antes, es la Biblia. Yo he escogido pasajes bíblicos y los he puesto en mimo. Es muy curioso escoger un pasaje bíblico lleno de texto, lleno de palabras y convertirlo en gestos, ¿no? Por ejemplo, la creación es una historia que es muy bonita para llevar al escenario, pero no soy el único. Marcel Marceau, el gran mimo, como te decía antes, ya llevó el tema de la creación al escenario. Su profesor, Etienne de Crou, había presentado la historia de Noé. Es decir, los temas bíblicos no pertenecen a los cristianos, pertenecen a la cultura. Hay gente que sin ser cristiano está utilizando historias bíblicas y las pone en el escenario. En mi caso como cristiano, no solamente he cogido la historia, sino que le he puesto ese toque de humor que los cristianos sabemos gestionar muy bien, ¿no? Porque un cristiano tiene la ventaja de que cuenta con esa esperanza que le permite sonreír, aún en los momentos más difíciles de la vida. De todos los espectáculos que tienes en tu haber, hay dos que nos llaman especialmente la atención, el de la Biblia y el de los derechos humanos. ¿Nos podrías hablar un poquito de cada uno? El de la Biblia, más o menos, pero el de los derechos humanos... El de los derechos humanos tienes que pensar que es texto, puro texto. Entonces, eso sí que fue un reto para un actor de mimo, ¿no? Coger todos esos textos y ponerlo en gestos. Eso fue lo complicado. Pero, a la vez, los derechos humanos, cuando leemos el título Derechos Humanos, tenemos la tendencia a pensar en los derechos y olvidarnos de los humanos. Yo lo que hice fue centrarme en los humanos, más que en los derechos. Y, entonces, claro, ahí se puede entender, uno puede verse reflejado en esos derechos, porque, en realidad, la función de los derechos es ayudarnos a ser un poco mejor humanos. ¿Y qué otros espectáculos tienes? Bueno, tengo uno dedicado a la literatura, que se llama Libros sin palabras. Tengo uno dedicado al tema del agua, con toda la problemática del agua. También tengo uno dedicado al tiempo. ¡Ay, el tiempo! Y otro, que quizá es el que más represento, que es dedicado al teatro, a la vida misma. Sí, sí, tengo varios espectáculos que puedo representar en cualquier país, porque todos son sin palabras. Lo cual lo hace muy accesible para todos. Bueno, personalmente, de reconocer que me encanta el mimo. Así que muchas gracias, Carlos, por habernoslo acercado un poquito más en el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Bien, amigos, en estos instantes vamos a nuestro espacio en pocas palabras. Ese resumen de los principales puntos del tema de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la página web ofrececursos.org, donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos por Internet. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o propuestas para futuros temas, les invitamos también a escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Bien, nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa de Mejor Cada Día. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!